Y aunque no quieras eres mía prieta linda Ya te tuve entre mis brazos, ya serás mi adoración Ya te he gozado de lo lindo prieta chula Además ya me chiflaste toditito el corazón Ahora me cumples o me dejas como estaba Prieta tú estás enmañada y te gusta el vacilón Pero conmigo estás topando repechueco Porque yo soy muy derecho en las cosas del amor Si no me cumples ya verás lo que te pasa Te haré un bailazo en la puerta de tu casa Y si te enojas te voy a dar pilón Te haré un circo grandote para tu diversión Y échale con ganas Y aunque no quieras eres mía prieta linda Ya te tuve entre mis brazos, ya serás mi adoración Ya te he gozado de lo lindo prieta chula Además ya me chiflaste toditito el corazón Ahora me cumples o me dejas como estaba Prieta tú estás enmañada y te gusta el vacilón Pero conmigo estás topando repechueco Porque yo soy muy derecho en las cosas del amor Si no me cumples ya verás lo que te pasa Te haré un bailazo en la puerta de tu casa Y si te enojas te voy a dar pilón Te haré un circo grandote para tu diversión ¡Gracias! 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 Gracias.